Es increíble, ahora nos presentamos un nuevo éxito, Gato de Colón Si tú no te bañas hoy, tu bola no te doy, Gato, Gato de Colón Gracias al ingenio del ingeniero José de la Rosa por la letra de esta canción Vamos a jugar, bravo, pío Gracias a Mike Anthony por la música Gato, Gato de Colón Qué bonitos guantes, lobo Con agua y favor, el baño estoy Limpio, guapo y sol, quedará mejor Aunque vi de ti, ahora le pasé Un latín amará, tus bailitos brillan Y bajo el suelo de verdad, resplandecerá Gato, Gato de Colón Muy bien Marina, lo haces mejor que ella Gato, Gato de Colón Tienes, tienes mal olor Si tú no te bañas hoy, tu bola no te doy, Gato de Colón Vamos a jugar Gato, Gato de Colón Gato, 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 Gato Gracias a Karen Rodríguez por hoy ser la victoria Gato, 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 Gato Gracias por ver el video